Los fanáticos de BTS se extendieron por todas partes, ya que el grupo global de K-pop ya ha ganado mucha popularidad en todo el mundo. Se han convertido en nombres familiares en muchos países y son el grupo de chicos reconocido por muchas personas en todos los diferentes grupos de edad. Un internauta creó una publicación en una comunidad en línea con el título acerca de que BTS solo tiene fans de mediana edad, y comenzó una discusión. En la publicación, el creador de la publicación explicó, se revela que es una mentira porque hay muchos fanáticos adolescentes y veinteañeros. Otros internautas se unieron a la comunidad en línea y dieron sus opiniones sobre el asunto, y explicaron que no tiene sentido discutir la demografía de los fanáticos de BTS porque el grupo tiene fanáticos en todos los grupos de edad. Los internautas comentaron, BTS simplemente tiene fanáticos en todos los grupos de edad y tiene tantos fanáticos, hay personas en su adolescencia hasta los 60 años que aman a BTS, no sirve de nada hablar sobre el grupo de edad que tiene más fanáticos de BTS. No es que BTS tenga fans de 40 y 60 años, otros grupos no suelen tener fans en ese grupo de edad. Hay muchos fans de BTS en muchos grupos de edad en Corea, así que es mentira que BTS no son populares entre los adolescentes y las personas de 20 años. BTS siempre es el número uno en todo, son amados por personas de todas las edades y son los mejores, así que por supuesto, tendrían a aficionados de todas las edades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!